Con más noticias, Ernesto Alonso Roja ya se encuentra en la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula donde han trasladado estos tres cuerpos de dos hermanos y otra persona que han sido asesinados en el municipio de Omoa, en una montaña, en un lugar que le llaman Santa Marta Vamos con usted Ernesto Alonso Este es un informe especial Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, Trejo, televidente Diable Como Habla Televisión Digital Estamos aquí en las afueras de Medicina Forense Pablo Gerardo, mire, aquí están ya familiares, amigos de estos tres jóvenes que fueron ultimados en la aldea de Santa Marta sector de Omoa, departamento de Cortés, cortadores de café Estos jóvenes, Pablo Gerardo, andaban ganándose el pan de cada día cortando café, lógicamente, ¿verdad? Son dos hermanos y un amigo Sí, dos hermanos ¿Tú sos pariente de uno de ellos? Sí ¿Por qué les quitan la vida a estos jóvenes? Pues no se sabe ¿Estaban en pleno apogeo cortando café? Pues no se sabe si estaban en una cantina o estaban cortando café ¿En la aldea de Santa Marta? Sí ¿Tú tienes los nombres de ellos? Sí ¿También me los das en este momento los nombres de los dos hermanos y del otro amigo tuyo también? ¿El otro pariente tuyo? Los dos hermanos se llaman Mauricio Humberto Landaverde Rivera, Ewin Sack Landaverde Rivera y Alexis Troches Torres Alexis Troches Torres, el de Landaverde Y Mauricio Landaverde son hermanos ¿De cuántos años esto aproximadamente estos jóvenes? Uno como de 16, 17, otro de 20, 21, otro de 27, 28 ¿Cuándo se dio el hecho en ese sector? Pues no se sabe, hasta ya vieron la información No se sabe, están como que... ¿Alguien como desaparecido ahí? No, ellos salieron desde el mes de noviembre A ser como mamá, ahí llegó el familiar de Alexis Y aparecieron muertos, no se sabe realmente por qué los asesinaron No se sabe, no se sabe ¿Los tres son jóvenes? Sí, los tres son jóvenes Bueno, ha escuchado Pablo Gerardo Matamoros Los nombres de... ¿Él es el familiar de ellos también? Alexis, él es el familiar de Alexis ¿Con el otro familiar acá? Acá ve... ¿Usted es familiar de Alexis? Véngase para acá ¿Ven a ver si es él? Ah, es él ¿Ven a ver si es él? Sí, sí, porque a nosotros lo informaron Pues que supuestamente lo habían matado Pero todavía tendría que... ¿Cuántos años tiene Alexis? Tiene como unos 39, 40 años por ahí creo 39, 40 años ¿Cortador de café? Pues sí, andaba cortando café en ese lugar ¿Otros dos muchachos? Ajá, así es ¿Por otros dos? Sí, pero o sea, yo quiero verlo a él ¿Cuántos años cuenta usted que habían asesinado a su hermano? ¿Le había quitado la vida a su hermano? Hasta ayer empezó la noticia Pero nosotros dijeron que luego que era mentira Pero después fue de que nosotros Hasta ahora pues ya vino y los informaron De que sí, supuestamente es él ¿Alexis se llama él? Alexis Torres Muñoz se llama él ¿Cuántos años? 39, 40 años ¿Usted viene a la comunidad ahí de Santa Marta? No, yo vivo en Masca ¿En Masca? Sí, sí ¿En el mero Masca? En el mero Masca ¿Y su hermano vivía en Santa Marta? Ahí en Masca Se fue a cortar café arriba ¿A cuánto tiempo fue de Masca? Creo que como algunas 8 a 10 horas por ahí 8 a 10 horas Sí Bueno, pariente Pablo Gerardo Estos tres hechos Estos tres hondureños Que fueron asesinados allá En el sector Bueno, mire Pablo, aquí Porque el canal de HCH Aquí estoy, mire Con los familiares también Porque ustedes ¿Quién va a hablar de ustedes? Aquí hay familiares Que están ya protestando Pablo Véngase acá Véngase, estamos en vivo Y HCH de ustedes Don Eduardo Maldonado Dice que HCH de ustedes Que es del pueblo ¿Vas niño? Dice que es del pueblo Véngase, venga para acá Véngase, venga para acá